Hoy vamos a hacer dulce de leche y bueno, cabe mencionar que el dulce de leche se puede hacer de innumerables formas. Lo podemos hacer sobre la estufa, al horno convencional, se puede hacer al microondas, encima de eso también se puede hacer con leche condensada, que es el que voy a hacer yo, o lo podemos hacer con leche fresca entera. Bueno, esta es la forma en que yo comúnmente lo hago. Vamos a ver cómo se ve. ¡Gracias! Y aquí tenemos ya nuestro dulce de leche o cajeta. Un dato que les tengo que dejar es que cuando lo sacan de la lata se ve como gelatinoso, como más durito. Tienen que usar un tenedor o una varilla y menearlo para conseguir esta consistencia como sedosa. Bueno, con esta los dejo amigos. Muy simple la receta, muy usada en nuestras familias latinas. Espero que la puedan usar y con eso me despido. Los veo en la próxima.